¿Tú has pasado buenas navidades? Las navidades extraordinarias. ¿Qué has hecho? Ver a la familia, sobre todo. Vivo a Valladolid unos días, me lo pasé. ¿De qué barrio eres tú de Valladolid? Mi madre vivía en San Juan, en una zona que está cerca de la universidad, la gente que conozca, Santa Cruz. ¿Es buen barrio? Está bien, no hay mucha delincuencia, es lo normal. Vale, lo normal. ¿En tu barrio hay puñaladas entre amigos? ¿Sabes lo típico de puñaladas entre colegas? Es lo típico. Ese es el regalo, como se llama, es el amigo desconocido ese. ¿El amigo invisible? ¿El amigo invisible? Sí, sí. Me jodelo de amigo. Me ha tocado. Puñalada a Toño, así se la metes. Muy buena idea para amigo invisible. El amigo invisible. Al muslo, aquí, al culo, al culo. Sí, una mojadita rápida. Una mojadita en el culo no mata. Sí, pero es un toque de atención. Es un toque de atención. Y de por una cuartita más estabas muerto. ¿Qué me cuesta el hígado o el glúteo mayor? Pues el glúteo. Sí, es para espabilar un poco. Pues lo he pasado muy bien, he estado muy bien en Valladolid, muy a gusto. ¿Tú te has peleado alguna vez a hostias? Un par de veces, pero por partidos de fútbol. ¿Jugando tú? Sí, porque ya sabes cómo es la gente, se calienta. La gente como Patrick. No, y al segundo caño ya están. Vas de tonto, vas de tonto, ¿no? Me van a expulsar. Pero ¿y fuera de un terreno de juego, por la calle? No, no compensa. No compensa. No compensa. Es imposible. Es imposible. Nunca compensa. Nunca compensa. Siempre pierdes las gafas. Porque en cualquier giro violento, aunque no sea pegando, solo para esquivar, para quitarte el lío. Estás ahí un poquito rifi-rafe, hierba-cespe, leña-palo. Ya están las gafas, ya estás calado. Y se has dañado. Es verdad, ¿eh? Es verdad, no compensa. ¿Nunca te has planteado hacerte cirugía ocular? De estas cosas hablan que se puede, ¿no? Bueno, es que los que operan llevan gafas. Ya. Y tú ya. A mí me haces desconfiar, ¿sabes cómo te digo? No lo había pensado, ¿eh? Pues pésalo. Y algún... Pero ¿alguna vez te has dado cuenta de eso ya en la cama del quirófano? Te van a operar de los ojos y tú dices, un momento, doctor, no llevará usted... No sé de eso que llevan usted gafas. ¿Sabes lo que pasa? El ojo es muy delicado. El ojo es delicado, ¿eh? Y ahora hay técnicas no invasivas, como te lo quieran ver. Pero estás con el ojo viéndolo. Por mucha anestesia que metan, por mucho tibetano, por mucho pacharán de allí de Kathmandú, tú estás así. Lo ves venir. Lo ves venir. Sí, sí. Y te dicen, ya estás operado. Y hoy me lo creo. ¿Dónde está el apéndice? ¿Para meterlo en un tarro o algo? ¿Has tenido alguna operación tuya por gusto? ¿Por gusto? Sí. Joder, me saqué una muela. Estaba jodiéndome. Pero... No, 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 nada. Nada. Lo que sí que me gustaría es quitarme 10 kilitos. Voy a empezar ahora una rutina nueva. Es que la vida de ese es muy complicada. Se puede operar también, ¿eh? No lo recuerdo. Ya, pero... Es que yo he visto los que han operado. Los que operan están gordos. Entonces... Yo es que siempre encuentro una pega a la cirugía. Yo a la cirugía... Ahora metías un golpe, te has partido la tibia y el perón. Pues si te la sujetan un poco, pues agradece. Pero... Pero... Y los que se han puesto pelo también se les nota. Es verdad que se nota, ¿eh? ¿Cómo que se les nota? A mí... Ha evolucionado, ¿eh? ¿Te lo has planteado alguna vez? Para moquetar un poco. Tampoco. Los que operan están calvos. Es que la medicina te la desmonto en dos días. No hace falta. Pero... Cuando estoy jodido... Hazte tu madre una manzanilla. Venga, hijo, a revivir. A funcionar. Pero hay mucha gente que cuando empieza a cobrar una cierta fama, siempre dice... Me voy a hacer un pequeño retoque estético. ¿Nunca te lo has planteado? ¿Nunca te has hecho algún...? Es que me encuentro bien. Tú estás bien. Me sobra... Eso. Material... 15 kilos. 15. Habías dicho 5, ¿eh? No, había dicho 10. 10. Pues cuando toque el año. Tú con... Pero... Pero que sí que me gustaría quitarme un poquito porque me encuentro más ligero y te encuentras mejor. Tú con 15... Con 80 años, tú estás hecho un caramelito. Con 80 años, cuidado. O sea, con 80 kilos, perdón. No, no, si lo has cogido. Pero... ¡Escuchame! Soy un spoiler de Yunes. Eres un spoiler, efectivamente. ¿Tú con 80 años? Sí, imagínate. Yo con 80 años. No, digo que tú con 80 kilos... Tú que ya con 95... No, no, tipazo. O sea, una cosa increíble. Tú con 80 kilos eres sensacional. Estima Queen de Púzela. Bueno, pero y... Que no sé, no sé qué... Bueno, Marcos está... Se ha perdido como 10 kilos, ¿eh? Dale algún consejo. No comer. Cerrar la puta boca. Es que... Pero él entrena mucho, también hace muchas pesas. No, pero con alimentarte más o menos bien, no comer mucho hidrato y ya está. Defíneme alimentarte bien. Por la mañana, huevos con salchichas. A mediodía, salchichas con huevos. La comida del montañero. Mira cómo estaba... Esto no es broma. Mira cómo estaba Grinson hace dos años. Mira qué papada. Mira, mira, mira. Eso no es papada. Eso no es papada. Ojo, ahí tenía morrillo, ¿eh? Tenía morrillo. Pero sí, hace falta lo que estamos hablando. Déficit calórico, tío. Es de disciplina personal. Disciplina personal. Bacio el frigorífico, quitar todo lo que tienes ahí dentro, sustituirlo por cosas de las de ahora y... Las de ahora, ¿eh? Sí, tío. ¿Por qué? ¿Por algo del metaverso? Yogures, cuajadas... O sea, que... ¿Qué es lo que más te pierde? ¿Qué es lo que más tienes en la cocina que dices? Esto es lo que me está... Chorizo picante. Eso es bueno. No. Bueno... ¿Qué te ríes? A ver. El picante, ¿eh? El tocino ibérico. Ese que tiene sal por arriba, que tiene como una costrita. Es que te brillan los ojos, ¿eh? ¿Cómo no me van a brillar los ojos? Es que a mí me das un saco farlopo y me da igual. Pero a mí me das una tira tocino bueno y, vamos, vamos, me pongo como escarface. Es que lo defiendo a muerte. Mira. Es que... Yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. A verla. Toda la gente que hace régimen... Está amargada, tío. ¿Está? ¿Amargada? No, hombre, no. Sí, sí. Está amargada. Yo se lo noto. Me miran con envidia. Me han quitado croquetas los hijos de puta del plato. Entonces, tú cuando comes cosas que te sientes bien... Sí. Hostia, es que eso se transmite, tío. Tienes un karma especial. Tú coges un poquito de tocino ibérico, un poquito de chorizo picante, que yo además lo envuelvo y lo guardo y digo, no lo toco. Hostia, no lo toco. ¿Cómo? A los 10 minutos estoy ahí como un robailer agrañando la puerta al frigorífico. Lo corto a cuchillo, lo corto bien. Me gusta, me gusta ese trabajo. Y luego la grasita de la tabla, un poquito de pan. Toma, ahí. Eso, eso. Tío. Escúchame. Me echo un vaso de vino tinto. Me echo un vaso de vino tinto. Me siento y digo, ¿a qué venía? Es que me he olvidado. Ya solo estoy enfocado a esto. Estoy enfocado. Pero es que poca gente, te lo juro, ¿eh? Poca gente he visto disfrutar tanto, ya no de comer, sino de contarlo. Sí. Pues imagínate comiendo. Por eso digo. Es que el choricito picante, eso, cómo está. Mira, mira el gestito, mira el gestito que hace. Es que me entro, me entro en fase DJ. David Guetta no tiene ni puta idea lo que hace con las manos. Choricito picante, me gusta mucho. Mira qué cara está poniendo una persona que ha hecho dieta escuchando todo esto. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Quién ha hecho dieta los que estéis aquí? ¿Quién ha hecho dieta? Mira, mira. Pero es que cuando estaba gordo estaba envenenado porque iba a unos restaurantes que tenían más problemas con libros de matemáticas, pero... Iba envenenado. Ahora está más triste. Está más triste, sí. No da las campanadas. Si siguiera en su fase, se tiraría por el balcón, saltaría encima la pedroche, la liaría parda. Pero no está parada. Está en stand-by. Está más suave. Falta chorizo. El pimentón es la nueva droga. Si Chicote recurriese a ti como terapeuta, tu receta es falta chorizo. Básicamente. Pero desde por la mañana. El chorizo alegra cualquier mesa. O sea, tú sacas aguacate, muy bien. Muy sano, lo que quieras tú. Salmón, bien picadito. No tengo nada contra ese tipo de plata. Tofu, cojonudo. Para ti, seitan. Pero vamos a ver. Probadlo un día en casa. Probadlo un día en casa. Ponéis cuatro pijadas en la mesa y de repente coges, como si no quisiera, como que se te quede del antebrazo una vuelta chorizo ahí. Y preguntas en voz alta. ¿Quién ha traído esto? Y dices, pero si vive solo, cabrón. Bueno, lo que vamos. Y coges un cuchillito y una tabla. No hace falta más. Es un cuchillito sencillo. El gestito, el gestito. Y dices, voy a cortar seis. En un plato pequeño, las apartas. No tiene nada que ver con el resto de la alimentación. Vuelves a caer. Como el chorizo está bueno, vuelves a caer. Yo me echo el escalestri entero. La vuelta por la chicane, corté una quinita a la otra. Me hice lo que es un dovetero. Pero ¿cuántas tienes en plan de reserva? O sea, por si pasa algo. Tengo tres. ¿Tres chorizos? Siempre tres chorizos, por si roban. Pero. Para que se vayan contentos. Los tíos dirán, no tenía un duro el cabrón, pero el chorizo estaba de cojones. Pero tú no tienes, sabes que ahora se habla mucho de esto. A mí me gusta mucho este tema. ¿Cuál? En caso de que haya un colapso en la civilización, que haya una movida que de pronto nos quedemos sin alimentos y tal. ¿Tú no tienes en casa una buena despensita? Yo puedo aguantar un año. Esto me interesa, ¿qué tienes? Tengo un jamón, una paletilla, enteros. ¿Eso siempre guardado? Eso siempre. ¿Dónde? En el NCC. No, lo tengo guardado. Lo tengo guardado. En una habitación. ¿Pero dónde? ¿Tienes una habitación en casa para comida? Sí. Y es que está al lado de la bicicleta estática. Mira, tengo. La bicicleta estática ya no se ve, ¿eh? Tengo un caso de un queso entero para jollo de cabra. Sí. Tengo mucho turrón. Mucho. Mucho turrón. ¿Qué es mucho para ti? Ocho tabletas. Ocho tabletas. Con una persona sola está muy bien. Sí, sí. Y tengo chorizo guardado, anchoas que me encantan. Pero lo que pasa es que no sé cuánto tiempo se consengan un chorizo picante de esos. Es eterno. Se nos han pillado en Egipto de Tutankamón y eso. Y está el chorizo a vivir todavía. Está el chorizo para entrarle. Está para entrarle. Es que yo si trabajara en una charcutería me habían despedido el primer día. O goloso. Es que eso estaba pensando antes. ¿Cómo nunca has trabajado en alguna movida de estas? Porque yo tengo un orden de alejamiento. Eso lo puedo estar de cliente. No lo puedo estar despachando. Porque estoy despachando. Bueno, yo doy rojo de jaita para mí. Pues son 16 euros. Por ejemplo, tú no tendrías en tu casa estos consejos que te doy. Porque el chorizo, aunque aguante, ocho chorizos tú al ritmo que vas, te los has comido en el primer día. No, tampoco es eso. Si hay necesidad, que hay un invierno nuclear y está jodidísimo todo. ¿Comida deshidratada necesitas? Comida militar, Leo. Te voy a regalar. Yo tengo la navaja del ejército. Pues hay unos botes. No está tan rico como el chorizo. Pero además yo tengo unas de litoral, de esas de la fama de toda la vida, de los clásicos. Pero eso no aguanta tanto tiempo. ¿Cuántos días hay de invierno nuclear? ¿Invierno nuclear? ¿Qué te estás metiendo? ¿En 10 años? ¿20 años? Estoy muerto. No me compensa. Yo compro a 5 años. 5 años, 6. Tú más de 5 años ya no te merece la pena. No, pero sacarán cosas nuevas. ¿Tú has pensado alguna vez, has hecho alguna vez, no sé si eres muy pudoroso con estas cosas de uno mismo y tal. ¿Has hecho alguna vez porra patinismo de cuántos años crees que vas a vivir? Bueno, cuando era joven pensaba, digo, cuando llegue el año 2000 voy a tener 38 años. Ya han quedado atrás. Que se jodan. Os lo digo que estaban. Pero yo calculo que la expectativa media hora de un español será... 80. 80, 80 está muy bien. Quedan 5 mundiales cojonudos. Y... Sí, está muy bien. 80 años está muy bien. Aparte que ya te operan de todo. Es verdad. Pero no estéticamente, sino que dicen, dentro del poco habrá donante de hígado y cosas que... Hay de todo lo que diga el de Tesla. Lo que diga que... ¿El de Tesla? ¿Cómo se llama ese? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, sí. ¿Sabes que ha perdido el puesto de más rico del mundo? Joder, iba a montar un tren ahora, tú, de Berlín, Zaragoza. Sí. Berlín, Zaragoza. Pues que ponga una Galicia, que me tiran hasta los huevos. Leo reivindica, reivindica eso. Sí, eso es muy importante. Perdón, la cámara, la de reivindicar. Reivindica el tren. Voy a reivindicar porque vamos a ver si vamos empalmando ya toda la zona de Galicia para que quede un trayecto bonito, agradable y no haya que hacer mucho movimiento. Igual que en Miranda de Ebro, que hay que dar la vuelta para atrás, venir el de Bilbao, engancharse con el de Donosti, que yo a veces acabo en Francia. Me he liado yo solo en el andén. Entonces, que hagan trenes rápidos y eso, bueno, dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda. Pero que es muy bonito, el tren es un sistema de viaje muy bueno. Reivindica el tren a Extremadura también, que no les pone el tren. Bueno, es que el tren a Extremadura, el último que ojillo tenía flechas clavadas todavía. Estaba... Joder. El tren. El caballo de hierro, ¿eh? El caballo de hierro, con el juego que ha dado. Ah, lo que te estaba diciendo, Elon Musk, que era la persona más rica del mundo hasta hace dos semanas, lo ha perdido. Pero si es que se mete en unos líos él a lo tonto. Sí, a lo tonto, ¿eh? Es que parece que no tiene un hermano mayor, un padre que le dé un collejazo. No tiene, ¿no? ¿Dónde vas a comprar tu tituanta? Tentao. 100.000 millones de euros ha perdido este año. ¿100.000 millones de euros? Ha perdido. No me alegro de la denuncia ajena, pero... Vale, pero... Él y Mateo Laoz están entre los dos. Sí, sí, sí. El que quieres, ¿te interesa saber quién es el más rico del mundo ahora? Voy a ver quién es. Si es que lo vi el otro día en el periódico. Uno, el dueño de... Es uno que tiene muchas marcas de moda. El dueño de Louis Vuitton y todas esas movidas. Ah, sí, Louis Vuitton, Genesys y no sé qué, que también te coñá. Sí, efectivamente. Pues... Marcas de gran lujo. Sí, no sé qué, Arnault o algo así. Sí, Arnault. Sí. Es francés. Pero no tiene chorizo. No hay chorizo francés, ¿no? No, hay chorizo. No sabe trabajar. Sí. Sí, bueno, hacer un chorizo, pero no sabe, no sabe. Un chorizo francés, sí, sí, sí. ¿Qué producto francés te gusta a ti de comer? El salchichón. El salchichón lo trabajan con muchísimas cargas. ¿Les saucissons? Les saucissons. Los portugueses también, tío. Al lomo, al lomo blanco, el lomo bueno, el lomo, le dicen chorizo también. ¿Los portugueses? No, hay mucha confusión. Por eso defiendo el chorizo. El chorizo, por favor, la cámara reivindica. El chorizo, bueno. Pero el chorizo... No, no, pero... Los franceses hacen un salchichón espectacular. Muy buen. Espectacular. Qué bonso si son, ¿eh? Muy buen. ¿Qué más te gusta de Francia de comer? De Francia me gusta mucho... ¿Algún vino? Alguna tritza, que está curiosa. Pero bueno, el vino lo hacen muy bien también. El queso, el queso lo trabaja muy bien. Sí. El pan. Buen pan. La baguette, la baguette francesa esa. Cuidado. ¿Permite mezclar con el chorizo picante? Va a muerte. Va bien, ¿eh? Eso lo llamo yo un Pirineos, justo en la frontera. El chorizo de aquí con el pan de allí. Perfecto. Un Pirineos. Perfecto, un Pirineos. ¿Cómo está eso? Es que no pedimos más. No pedimos más. Es que es sencillo. Un choricito que sude un poco, siempre a temperatura ambiente. Porque tú te dan un chorizo frío de la nevera y ¿qué haces? Taca. Por ahí no, ¿eh? Lo cojo, lo acuno un poco y lo dejo. Y en media hora vuelvo. Un besito. Y vuelvo con el cuchillo. Como lo de psicosis. ¿Qué otro país? ¿Cuál es tu país donde hay más comida que te guste? Aparte de España. Aparte de España, hombre, la cuenca mediterránea tiene cosas buenas. Grecia se come bien. Hay buen material allí también. Muy buen material. A ver. Joder, en Grecia me gustan mucho las aceitunas, los tomates, el queso de cabra que tienen también está muy bueno. Los pulpitos, los calamares a la parrilla. ¿Cómo lo llaman allí? ¿Cómo lo llaman al pulpito? Calamaria. Octopodia. Octopodia. No se complica. Como tiene la raíz de la palabra, te ponemos lo que nos da la gana. Es verdad, les entra todo, ¿eh? Octopodia, fenomenal. Octopodia frito, ¿eh? Octopodia frito también, cuidado, ¿eh? O sea, tú ahora mismo vas a Atenas. Entras a un bar y dices, ¿octopodia frito? Me conocen, dicen, coño, leo otro. No tenemos chorizo, digo, todo tiratozo, octopodia. Hay que adaptarse, en los sitios donde vas, pues tienes que comer, tienes que sobrevivir, tienes que comer. Pero luego cuando vuelvo aquí, pues yo lo primero siempre cuando vengo, pues estoy fuera, lo primero que hago es tomarme una docena de gambas buenas. Vale, doce, siempre doce. Suelen poner catorce, si son cien clavos. Pero que de esas acusaditas que están haciendo la cucharita una junto a otra, ¿sabes cuánto digo esas gambitas que vienen colocadas así? Que parece que les ha pillado una ahí. Uy, cuidado, tápanos, tápanos. Esa, esa gambita. Esa gambita. Y un doble de cerveza. Perdón, Guillo, voy a... Ricardo, presento... Es que hay que acabar el programa ya. Presento esto, pero ya ni contamos nada de esto. Lo presento y se acaba el programa. Si hay una bici, que la metan. Pero presento esto. Tráiler, a ver, ¿tenemos tráiler? Ricardo, para que quede claro, la realización también. Camión, también tenéis un camión. Sí, ahora te lo metemos. Cartel, baile dinámico, cartel, tráiler, sin comentar nada. Picadito, picadito. Picadito y si hay bici, bici. Venga, hierba césped. Leo Harlem presenta un programa nuevo en Movistar. Se estrena mañana, se llama Leo Talks. ¡Pá! Unas charlas para que no te vengas muy arriba. Si tienes un sueño y piensas que es inalcanzable, yo te lo confirmo. Me han regalado un reloj inteligente. Tiene contador de pasos de calorías, mire tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial. Digo, eso no es un reloj, es un preoperatorio. Por no quedar mal con los amigos, somos capaces de jugarnos la vida. Hacemos rafting, climbing, puenting, puenting. ¿Se acuerdan cuando las madres decían ¿Y si tu amigo se ha tirado un puente, tú te tiras detrás de él? ¡Va a la vida! ¡Va a la vida! ¡Va a la vida! ¡Ojo, ojo! ¡Va a la vida! ¡Va a la vida! ¡Vaya bicicletón, niño! ¡Vaya bici, eh! ¡Vaya bicicletón, guapo! ¡Del corte inglés, eh! ¡Del corte inglés lo acabo de comprar! ¡Marca... Sí, te voy a decir una cosa. Es eléctrica. ¿Es eléctrica? Yo tengo una. ¿Como esta? El otro dice el número, según está la luz, me sale más barato en taxi. Claro, carísimo. Pero mira, esta es la más costumbre. Mira, mira. Para que suene... Ah, ¿le has puesto el...? ¿Le has puesto...? ¿Le has puesto...? Pero está usada, Jorge. Su botellita de agua. Sí. Su botellita de agua. Las cintas de Priscila, la reina del desierto. Todo, perfecto. Y esto es una bolsa para llevar las cosas que necesite. Sí, y el timbre le veo... Perfecto, todo. Para el aire BNB. Y muy importante a todos, si te quieres montar en bicicleta, siempre protecciones la cabeza, ¿vale? Toma, una gorrita, ¿vale? De Murcia. Vaya, del Ayuntamiento de Murcia. Del Ayuntamiento de Murcia. ¡Rosito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!